Cuando ustedes pantalón con Jordi Puyol, enano, aprende castellano, no hablan de eso. Que los alicantinos sepan que la señora Mari Carmen de España, después de 15 años siendo concejala de este ayuntamiento, nos trae una declaración para discutir sobre el pacto que han llegado en el gobierno de Pamplona. De Pamplona. Un sillón, por cierto, conseguido no por la mayoría de los españoles, sino de la mano de independentistas que quieren romper la unidad de España y por aquellos que aún no condenan los crímenes de ETA, y que llevan asesinos en sus listas. Ustedes vuelven a utilizar el terrorismo como herramienta política, ¿no? Eso sí, en su declaración, señora Mari Carmen de España, se le ha olvidado los 800 presos acercados a las cárceles vascas que pactó el señor Aznar y el señor Rajoy cuando ETA mataba. De los 800 acercados a prisiones vascas, 774 era cuando ETA mataba. Ustedes negociaban con ETA mientras que mataron a Miguel Ángel Blanco. Ustedes negociaron con ETA mientras que tenían a Ortega Lada preso y secuestrado. Eso se le ha olvidado ponerlo usted en su declaración. Siempre igual. Si tienen tres comodines, ETA, Cataluña y Gibraltar. Es que de ahí no les saca nadie, ¿no? Es el momento de defender a los ciudadanos que nos votaron. Porque, claro, ¿de quién es la culpa, señora Mari Carmen de España, de la paralización de las obras de San Blas, sus retrasos y sobrecostes? ¿De Bildu? ¿De quién es la culpa la paralización de las obras de Albania y Gijona? ¿De Bildu también? ¿De quién es la culpa de que se ejecute solo un 20% de las inversiones? ¿De Bildu también? ¿De quién es la culpa de los sobrecostes en la esplanada, retrasos y sobrecostes y sobrecostes? ¿De Bildu también? ¿De quién es la culpa de la pésima gestión de residuos, de que tengamos la segunda ciudad más sucia de España? ¿De Bildu, del pacto de Bildu en Pamplona, señora Mari Carmen de España, 15 años siendo concejala y nos trae esto aquí? ¿De quién es la culpa de que tengamos las peores infraestructuras educativas, usted que es concejala de Educación? ¿De Bildu también? ¿De quién es la culpa de tener el patrimonio hundido y el casco antiguo vandalizado, señora Poquet, alicante todo turismo? ¿De Bildu? ¿De quién es la culpa de que pintor Otilio Serrano en Altozaro lleve meses, semanas, con un agujero hundido? ¿De quién es la culpa de que el bonobús en breve coste el doble? ¿De qué? Porque ustedes no lo van a financiar, de Bildu también. Ustedes son los del sí, pero no. Cuando a Feijó le faltan cuatro votos para ser investido, hablan con Junts, se reúnen con Junts y Dios sabe con quién se reunieron, dónde se reunieron y qué le propusieron. Al PNV un ministerio, al ver que no votaron a favor. Es más, hasta González Pons dijo que Junts era un partido cuya tradición e ilegalidad no estaba en duda. Claro, luego perdió una investidura, entonces ya se partió popular del no. De, oh, qué malos independentistas, ¿no? Pero es que lo mismo pasó el 3 de marzo de 1996. Se escuchaba en la calle Génova, Puyol, cabrón, enano, aprende castellano. A los pocos días, en un restaurante, llegaron al pacto del Majestic, ¿sí? Pero no. Y el pacto del Majestic recogía. Supresión de la figura del gobernador civil, desarrollada la policía catalana, las competencias en empleo, formación profesional, en impuestos del patrimonio, en el patrimonio, en el patrimonio, en el acto jurídico, documentado, sucesión, donaciones, juego, el 30% del IRPF, gestión directa de los puertos, gestión directa de los costas, de eso no hablan. Cuando ustedes pantalón con Jordi Puyol, enano, aprende castellano, no hablan de eso. Le piden a Sánchez 400 millones, pero luego, perdonan a los ricos, 400 millones quitando el impuesto de sucesiones, ¿no? El próximo pleno, se traigan Gibraltar o el perejil. Ya han gastado los dos comodines, ETA y Cataluña. A ver qué tardan ustedes en traer el Gibraltar español. Gracias.